¡Suscríbete! 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 Un gusto realmente hablar con Jorge, Ricardo condujo a la victoria del Chapita en la carrera más importante del día. Bueno, felicitaciones Ricardo, una muy buena carrera, ¿cómo la viste? Gracias, la verdad que el caballo ganó muy bien y nosotros, tanto el cuidador, cuanto yo, el propietario, teníamos mucha fe que el caballo sin duda podría venir a ganar. Bueno, era una carrera brava, había caballos ya con roces mejores, pero el Chapita es un caballo que está evolucionando, venía de ganar 2 a 1 Lilo en Palermo y bueno, y hoy rectificó. Sí, bien vos decías, viene de 2 triunfos justamente en Palermo, esta fue en el césped, ¿cómo lo sentiste? Bien, el caballo ya había corrido acá me parece, había ganado, había entrado segundo y aparte le viene bien la cancha blanda y bueno, eso todo bien, se puso tercero, cerquita, entró derecho, unos 500, 400 pasó a ganar y la verdad que ganó muy bien, yo creo que va a ser un caso para venir ahí en los clásicos, bueno. En lo personal, tercer año consecutivo que ganaste este clásico, con VGS en el año 2008, con Rupit en el 2009 y bueno, ahora con el 2010 con el Chapita. Y bueno, la verdad que ya había me olvidado, y bueno, es bueno, es un lujo, viste, poder ganar y bueno, ganamos todo gran premio, no importa cuál sea, siempre muy gratificante a cualquier jockey poder venir a ganarlo. Siempre recibiendo también el cariño de la gente, siempre lo decimos, y en lo personal también, tratando de seguir ganando para llegar al récord. Sí, estamos intentando buscar el récord de vuelta, pero no está fácil, pero vamos a seguir luchando y trabajando y despacito, por ahí llegamos ya. Jorge, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias.